De la vida, de la muerte, de sentimientos contrarios, de las ganas de luchar. De todo esto habla Terrenal. La nueva pieza que la compañía de Danza Lamoff estrena este jueves en el Teatro Principal de Zaragoza. Se trata de una obra que parte de la música del Requiem de Mozart, pero también de un caso de cáncer real. Una pieza marcada por un duro proceso creativo. Les exigí a cada uno de ellos que se pusieran en la piel de cualquiera de estas personas que podemos ser nosotros, pasado mañana, sin que lo sepamos. Entonces salieron cosas muy espectaculares, momentos muy emotivos. Esta obra también es el reflejo del buen momento del que goza la cultura en la comunidad. De hecho ha sido uno de los proyectos seleccionados para recibir ayudas por el Gobierno de Aragón. Son 51.100 euros lo que va a recibir la MOF precisamente para el desarrollo de este espectáculo y de alguna manera reivindica el momento magnífico que viven las artes y la cultura en nuestra comunidad autónoma. Y uno de los principales ejemplos es la compañía que dirige Víctor. Terrenal también es solidario. Todo el dinero recaudado durante el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mamá, irá destinado a la Asociación Amaggema. Gracias. Gracias.